¿Son esas personas que si les duele algo buscan rápidamente en internet? Esto podría ser cibercondría. Quedate acá y te cuento de qué se trata. Hoy en día no es raro intentar buscar una respuesta en internet. Sin embargo, la búsqueda excesiva y repetitiva podría ser confusa, hasta incluso peligrosa. La cibercondría es un término que deriva de la hipocondría, que es la preocupación excesiva por la salud, y que se evidencia como el miedo o incluso la convicción de padecer alguna enfermedad. Debemos resaltar que los hipocondríacos tienden a prestar gran atención a sus cuerpos a sus síntomas e incluso autodagnosticarse en base a su mala interpretación. Con la llegada de internet y la posibilidad de buscar en cualquier momento información del ámbito médico, se puede agravar esta ansiedad, y en este contexto surge la cibercondría. La ansiedad por la salud y los síntomas obsesivo-compulsivos pueden considerarse factores de vulnerabilidad para la cibercondría, ya que estos pensamientos pueden llevar a sobreestimar síntomas benignos, temiendo que sean indicadores de una patología grave o signos. La búsqueda de información podría calmar momentáneamente la ansiedad y los pensamientos intrusivos, pero su efecto es momentáneo. También en algunos casos se da cuando un paciente no confía en la respuesta de un médico o la respuesta no coincide con lo que él cree. Otra de las consecuencias negativas es que en esta constante búsqueda es muy probable que el paciente se encuentre con información falsa, incompleta o que no se ajuste a lo que la persona esté viviendo. Además, cuando la información es correcta, se puede caer en una mala interpretación por no tener los conocimientos médicos necesarios. En esta línea, algunos estudios señalan que el ser humano tiende a sentirse identificado con descripciones ambiguas y a quedarse siempre con la peor posibilidad. Por ello es importante siempre recurrir a fuentes fiables y mantener un espíritu crítico frente a una potencial mala interpretación de la información encontrada. Una persona con cibercondría pasa varias horas al día buscando información acerca de sus síntomas, asumiendo que padece alguna o varias enfermedades. Al realizar las consultas en línea, se genera mayor ansiedad en lugar de calmarla. Ya que la información que encuentra no lo satisface, al no tener éxito pueden experimentar síntomas físicos como dificultad para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca o presión en el pecho, sudoración profunda, pudiendo llegar al extremo de padecer un ataque de pánico o sufrir de insomnio. Cuanto más emocionalmente agobiado se sienta, más buscará sus síntomas en internet y más se convencerá de que padece una o varias enfermedades. Es probable que a lo largo de esta travesía, el sujeto deposite su confianza en internet y deje de hacerlo en el médico. Y sumado a esto, la automedicación puede ser una consecuencia a toda esta problemática, que es una práctica muy común en nuestra sociedad y con una tendencia creciente. Si sentís que sufrís de cibercondría, te recomendamos que cuando sientas alguna preocupación acerca de tu salud, acudas al médico, que será quien podrá evaluar tu caso en particular.